las dos dosis. Y a propósito de la tercera vacunatón, ayer muchos centros de vacunación cerraron antes de las cuatro de la tarde. Esto, por supuesto, ha provocado que muchas personas se quedaran sin poder recibir su vacuna contra la COVID-19. Hay que precisar que el cierre de los vacunatorios estaba programado para las siete de la noche, pero debido a la falta de vacunas, tuvieron que cerrar hasta tres horas antes. Esto, gracias al éxito de esta vacunatón, y se espera que el nuevo gobierno pueda programar nuevas fechas para que las personas puedan vacunarse y seguir avanzando con el proceso de vacunación.